El Capitán Cousteau avanza por la selva, con el riesgo de encontrarse con jaguares y monos aulladores. ¡Y camaleones! ¡Mira! ¡Hay un camaleón! El Capitán Cousteau ha descubierto un mono corriendo por la selva. ¡Es un mono! ¡Es un mono! ¡Hola! Vamos a subir al Templo 4, que tiene 70 metros de altura. Yo tengo vértigo, aquí la señorita lo va superando, pero yo soy una experta en tener vértigo. Entonces, vamos a grabar poco a poco el ascenso, a ver cómo evolucionamos. Es el templo más grande de toda Mesoamérica. Exacto. Vamos a ver toda la selva desde arriba. Luego explicarás lo que es Mesoamérica, porque los televidentes no saben lo que es Mesoamérica. Ah, sí, bueno, luego lo explico tranquilamente. Bueno, Abraham, va por ti. Bueno. Abraham, este es tuyo. Bueno, hemos empezado a subir. Y esto parece que va bien de momento. ¿Julie? ¿Vas bien de momento? Yo también me muevo en un momento. Empezamos a tirar el hidradillo, ¿ya? Ya, ya. ¿Ya suben las pulsaciones? Sí. Mira, mira, mira. Empezamos a ver la selva. ¡La selva! No ha costado nada. Abraham, comparado con el de Riffel, nadie, hijo mío. Yo me he quedado despagada. Mira. Desde aquí se ve la otra pirámide. A ver si la puedo enfocar un poquito. Ahí la veis. Ahí no hemos... Ah, sí, ahí también hemos subido, ¿no? Adiós. Ya me has subido, ¿joder? Exploradoras, las hermanas Martín. Lo que pasa es que estamos al final de la época seca. Y entonces está todo un poco así, a pocha ojo. Pero bueno. Desde aquí se ven las cimas de las otras pirámides. Vamos a hacer zoom. Ahí están las otras pirámides. Hemos podido subir a... A ver, ¿dónde meto el dedo? A esa. Y ahí está la otra. A ver. Pero nosotros hemos subido a la masacre jurídica. ¿Qué es la mesoamérica? ¿Qué es la mesoamérica? Vamos a la otra parte de la mesoamérica. Eso será el pasador. ¿Qué es mesoamérica? Mesoamérica es lo mismo que Centroamérica, solo que engloba también la parte de México, de Chiapas, y la parte de Panamá y Costa Rica, que en Centroamérica solo es Guatemala, Honduras, Nicaragua y el San Diego. Muy bien. Vemos que te lo has aprendido muy bien, que ha servido de algo el colegio de pago. Al que nunca fui, solo que estaba enfrente. Colegio de Fomento Virabella. Bueno, estamos desvariando. Nos despedimos de esta transmisión de Tical. Un besito. Adiós.